Los Estados Unidos en pantalla Bob Bradley Y tiene un hijo que es Bradley, el número 4 Ahí va Donovan Ahí llega el número 17 Altidor Estados Unidos siempre buscó en este partido Frente a Argelia De acuerdo a los reportes que hemos recibido Habilitado Donovan Fue un partido de ida y vuelta Pero porque ambos pueden pacificar Con el triunfo de Argelia Mira, mira Argelia como se manda El gran, gran remate De Jaliche La pelota se le fue alta El veterano coach Zadane Otra para Argelia Perdón para Estados Unidos En el segundo tiempo Increíble Lleno de técnica El derecho de Dempsey Que pierde Blatter con Bill Clinton Ya están negociando el mundial del 2022 Otra vez Estados Unidos Lo mandan Sentado al portero Argelino Bully Me parece que fue Altidor No Alcanzó Altidor El cabezazo fue The Battle Colaxo Rezando a una chica Más Estados Unidos Donovan En la conducción Aquí llega Donovan Después del error Porque se lo había perdido El número 9 Gómez Y Donovan Que inicia la jugada En muy buena toda Bully Colaxo I love you Jack I love you Congratulation De Pletere De Bélgico Muy buen árbitro Uuuuh En esos momentos finales Por los reclamos Del capitán Ayagia